Luego de conquistar la BSS por sexta vez consecutiva, Gammysports vuelve a tierras mundialistas con el objetivo de meterse en la fase principal. Un equipo muy conocido por Latinoamérica con quien tiene una rivalidad llena de emoción y de historia. La biografía de la Liga de Vietnam lleva a Gamm en el título. Desde hace siete años, este equipo ha sido el estandarte a nivel internacional, habiendo ganado su último split frente a rivales como Vikings y como Team Secret. Con su ya característico estilo de juego ultra agresivo, destacan jugadores como el MVP de la final, Kiaya, o como su nuevo diamante en bruto de 19 años, Emo. Pero si de jugadores insignia estamos hablando, entonces hay que hablar de Levi. Es una auténtica leyenda de la BSS y es el líder de este equipo. Su estilo es la marca de la casa vietnamita, y aunque ha tenido años mejores, no se puede ignorar su experiencia, especialmente fuera de casa. El arcoiris conoce mejor que nadie a Gamm, ya que se enfrentaron en MSI y en Worlds del año pasado, con una victoria y una derrota, respectivamente. En este mundial podrían llegar a enfrentarse una vez más, ya que comparten la misma llave. R7 conoce bien a Gamm, sabe que tiene jugadores agresivos, pero que también pueden ser un tanto imprudentes, con ese estilo caótico que a veces les lleva a la pérdida de objetivos. Si hay algo en donde R7 brilla, es en castigar la agresividad desmedida. ¿Te gustaría que Gamm y R7 se enfrentaran una vez más en la grieta? Entonces no olvides estar presente este 25 de septiembre con el inicio de Worlds 2024. Recuerda estar atento a la página oficial de LOL Esports o a nuestras redes sociales, para que no te pierdas de nada.